Como cada martes en el programa matutino más viejo de México, hoy, hizo acto de presencia a Moni Vidente, una de las personalidades astrológicas más respetadas del medio artístico del continente. Sus predicciones acertadas han hecho que Moni se gane un lugar especial entre los seguidores de las redes sociales pues en la mayoría de las ocasiones suelen ser inquietantes pero certeras. Ángel de la muerte La sección inició con un hecho poco alentador, el famoso ángel de la muerte que fue noticia desde principios de diciembre y se cumplió con el fallecimiento de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes perdieron la vida de forma trágica en un accidente aéreo el 24 de diciembre en Puebla. De acuerdo con la astróloga más famosa de México, la presencia del ángel de la muerte se dará a conocer en los próximos días. Acuérdate que cuando tú vas con Dios o la Virgen María y fallecemos, siempre viene tu ángel de la guarda para que en ese lapso no sufras. Moni Vidente detalló que el ángel de la muerte hace presencia en algunas partes del mundo es por una cuestión de renovación. Cuando baja el ángel de la muerte que ha aparecido en varias ocasiones es para cambiar la historia de los pueblos y países, en esta ocasión ocurrió en Hidalgo. Te das cuenta que baja para cambiar el destino. En esta ocasión lo veo en Venezuela, Ecuador y Costa Rica. Horóscopo chino y lotería Por otro lado, Moni Vidente detalló que este año el horóscopo chino le corresponde al año del cerdo y eso significa que la abundancia estará a la orden del día. Es bueno empezar a ahorrar a mediados de marzo-abril cuando inicia el calendario chino. Por otro lado, la astróloga señaló que también será importante guardar dinero, además de revelar la fortuna con los números de la suerte. Los números para ganar la lotería serán el 04 y el 23, los signos afortunados serán Aries, Géminis y Libra. Sismo por último, Moni Vidente detalló que México volverá a registrar otro sismo, sin embargo, enfatizó que no será algo grave. Acuérdense que cuando existe un eclipse siempre hay un sismo para quitar esa energía negativa. Se avecina otro sismo pero no se asusten, no es nada grave, será de 5,9 o 6,1. Con información de Moni Vidente, las estrellas y el NN fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.